Durante 60 días, las municipalidades de San Isidro, Barranco, Chorrillos, San Miguel, Magdalena y Miraflores, la presidencia del Consejo de Ministros, el Instituto Geofísico y Defensa Civil, entre otros, participarán en una mesa de diálogo para concretar medidas efectivas y fortalecer los acantilados de la Costa Verde, como establece el Decreto Supremo 161 publicado en el Diario Oficial. Ese es un paso importante, es el punto de partida de una verdadera cultura de la prevención. Lo que hay que hacer ahora, después de que ha salido este Decreto Supremo, es instalar una mesa de trabajo en la cual están involucrados los principales actores, que son las municipalidades de la Costa Verde, la municipalidad de Lima, que es también la responsable a través de la autoridad de la Costa Verde, así como también los ministerios, el Ministerio de Vivienda, el Ministerio Interior, la Oficina del Primer Ministro. Obras que, para concretarse, deberán ser financiadas. El problema importante y principal de este tema, que es la parte financiera, ahí hay que corregir un poco porque sabemos que los gobiernos locales, que son los costeros, que pertenecen y que están en el acantilado, no tienen presupuesto para resolver este problema. Asimismo, el burgomaestre Miraflorino indicó que dentro de las soluciones está la construcción de un gran jardín botánico con andenes en la Costa Verde de Miraflores. El anuncio se hizo en la reunión semanal del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, CODICEC. ¡Gracias!